En la comparecencia del gobernador se queda sin respuestas. El famoso diputado Mijis se salió de la comparecencia, dijo que era pura cochinada. Y mientras eso pasaba, delincuentes volvían a las andadas, ahora atracaron una bodega horrera. En la capital, Javier Nava presentó decálogo de desempeño de servidores públicos. Y una buena, hay más de 80 vacantes especializadas abiertas en la BMW. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. El gobernador compareció. Juan Manuel Carreras estuvo ayer en el Congreso. Por cierto, un Congreso muy lleno de burócratas que ocuparon los lugares que tendría que haber llenado la ciudadanía. Durante esta comparecencia, le digo, hubo personas que no pudieron entrar porque burócratas tanto del Congreso como del gobierno del Estado estuvieron ahí. Rolando Herbert, diputado del PAN, calificó el tema como un show político, una pasarela. Lo digo con respeto. Esta convocatoria, a mí lo personal, se me hace un show político, una pasarela. Y lo digo por esto, porque si en verdad queremos hacer algo por nuestro Estado, yo sugiero al Poder Legislativo y a usted que nos juntemos los tres poderes del Estado en mesas de trabajo y nos pongamos a trabajar y no hagamos show político. Pero el momento más importante fue cuando Sonia Mendoza le preguntó al gobernador qué protocolos están implementando por el Gabinete de Seguridad para la prevención del delito, que sin duda es el tema más importante. Se deben de contar con seis protocolos como mínimo. ¿Cuáles de estos seis están implementados y cuál ha sido la respuesta? No le tengo la respuesta correcta, pero sí me comprometo que la tiene usted. Seguramente, de verdad está todo. Pero el tema de la prevención del delito, yo al menos lo estoy planteando en tres grandes partes. Bueno, los protocolos, porque lo están preguntando y porque además sería importante que nos dieran un poco más adelante respecto a la información que sí deberíamos de tener. El primero es protocolo para la fusión de prevención o reacción. Segundo, protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Tercero, protocolo para el uso legítimo de la fuerza. Cuarto, protocolo nacional de primer respondiente. Quinto, protocolo nacional de cadena de custodia. Sexto, protocolo para la atención de víctimas a grupos vulnerables. Finalmente, el famoso diputado, el mijis, Pedro César Carrizales Becerra, a manera de protesta, se salió de la comparecencia, dijo que era una cochinada. Dijo, pudiéramos ser más abiertos, tengo muchos temas de los que quiero hablar, pero me cortan el tiempo. Es pura cochinada, debemos ser incluyentes de tomar en cuenta a la gente. Dijo, ¿cómo vas a poder gobernar con la cartera llena si todo el día te la pasas atrás de un escritorio? Dijo. Y sí, el tema de la inseguridad sigue siendo el problema más grave de San Luis Potosí y el que menos están atacando, al menos de forma tajante. Ayer otra vez un atraco a una tienda. No, cualquiera fue Bodega Horrera, la que está en la corona Pavón, Bodega Horrera Express. Se metieron el día de ayer cerca de las 10 de la mañana, pues casi, casi, poquito antes de la comparecencia. Se llevaron una caja fuerte, un cajero automático, bueno, más bien violentaron una caja fuerte, un cajero automático y un cajón blindado. No fueron detectadas las personas que hicieron este atraco por las autoridades. Y ayer también, pero a mediodía, el alcalde de la capital, Javier Navarra, presentó un decálogo muy interesante. El alcalde presentó cómo se deben conducir los servidores públicos en su trienio. El primer valor es la honestidad, actuar con la verdad, ser razonable y justo, respeto a la ley, transparencia, actitud de servicio, trabajo en equipo, productividad, profesionalismo, eficiencia, lealtad y austeridad. Ayer lo presentó, ojalá realmente todos se ciñan a él. Y en una buena noticia, la BMW tiene cerca de 80 plazas vacantes para que usted, si es un técnico especializado en estas áreas, lo pueda aprovechar. Fíjese muy bien. Para todos es requisito hablar inglés, ojo, eh. Tener habilidades de comunicación, trabajo en equipo. Hay que tener disponibilidad para viajar a capacitación a Europa, Estados Unidos o Sudáfrica. Son 89 vacantes, especializados en calidad y procesos internos, medicina ocupacional, impuestos y aduanas, planeación y apoyo en mantenimiento, servicios internos de alimentación, logística, expertos en seguridad interna y salud en espacios laborales, producción y calidad de carrocerías. Si usted es o conoce a alguien con este perfil, apúntese, vale la pena fortalecer la planta alemana en San Luis Potosí. A nombre de este equipo, gracias, soy Jesús Aguilar.